...cuelos que cada día utilizan la pista de las terminales aéreas de Holguín, es prioridad para estos hombres. La inversión está valorada en más de 4 millones de pesos. Este proceso asegura el desarrollo de las infraestructuras. La empresa constructora ECOI 17 está a cargo de los trabajos. Son 20 mil toneladas de asfalto con 3 millones 400 mil pesos. Todo durante el día, por las características que tiene el trabajo en el aeropuerto. Debemos, según el cronograma, debemos terminar el 31 de octubre sin ningún tipo de problema. La materia prima está asegurada, el líquido de asfalto desde Caballón está asegurado... ...y la tropa está motivada y está consciente de la tarea que estamos realizando. No obstante, restarían para concluir los 5 kilómetros de vía para aterrizaje 12 toneladas de asfalto más... ...las cuales se deben ejecutar antes de fin de año. El ciclo de operaciones es constante. Se elaboran más de 10 horas al día. Este 2017, Cuba aprobó cerca de 48 mil toneladas de asfalto en la provincia. Luego, la cifra se incrementó hasta llegar a 86 mil toneladas. En estos momentos, solo se ejecutan las obras del aeropuerto y el Ramón de Antilla. Los especialistas en la materia alertan... ...será casi imposible completar la cifra de no tener una inyección de equipos... ...amén de que ya se trabaja en ello. El día que realizamos la filmación, ambas obras tiraban asfalto con solo 7 camiones de volteo... ...y la planta se ubica a más de 110 kilómetros. A la espera también se encuentran obras como la carretera Moabaracoaca, 9 mil 500 toneladas... ...y 16 mil para el vía Albán-Esnipe. Pero con lo que se tiene, le aseguro, aquí se trabaja sin descanso a pesar de las altas temperaturas. Desde ya, Holguín se alista para el incremento de las operaciones en función del desarrollo turístico. Seguridad, calidad en los servicios y cumplimiento de los parámetros para la navegación aérea... ...vienen aparejados de los trabajos que se realizan aquí. Esta terminal recibe operaciones de 20 compañías internacionales de Europa, Canadá, Estados Unidos y el Caribe. De 46 operaciones a la semana, el incremento para la temporada alta del turismo debe alcanzar a las 80. El camarógrafo Eide La Pera, Jordanes Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.